¡Así, tete, así! Y el Ramón no sabía que jugaría a los cuantos de la fin, si llegó a la fin, si llegó a la fin. Y el Ramón no sabía que jugaría a los cuantos de la fin. ¡Vamos, salga, vamos! ¡Vamos, salga, vamos! ¡Vamos, salga, vamos! ¡Vamos, salga, vamos! ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga, salga! ¡Vamos, salga! ¡Vamos, salga! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Alberto! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, salga, salga! ¡No, salga, salga! ¡Cuidado ahí! ¡Vale, salga! ¡Vale! ¡Vale, salga! ¡Vale! ¡Vale! Lucas, sin corto. ¡Como Raúl, ojo! ¡Con Persi, va! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, Raúl! ¡Presión, presión, mando ayuda! ¡Pretá, pretá! ¡Mira medio, mira medio! ¡Fuera, fuera! ¡A ver cómo se ha llevado! ¡Oye! ¡Mirá! ¡Mira! ¡Cambia! ¡Mirá! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abaldo! ¡Abaldo, es tuya! ¡Es tuya, Baldo! ¡Abaldo! 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 ¡Va, va, va! ¿Quién va, quién va? ¡Alberto, bien! ¡Alberto, bien! ¡Abaldo! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Oino en medio! ¡Uno más atrás! ¡Préisει una rechace! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Gracias! No pasa nada! ¡Diente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Papá! 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 ¡No! ¡Ven, corre, ven! ¡Vamos a llevar una platita para que te compren los salados! ¡Corre! 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 No me voy a ir. 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 No me voy a ir.